Este viernes se estrena Movistar Plus, mira lo que has hecho, una serie sobre como una pareja contemporánea afronta la llegada de su primer hijo y para hablarnos de ella tenemos a su director, a Carlos Cerón y a su protagonista y creador, Berto Romero. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Pulp Fiction. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Bueno, mira lo que has hecho, es una comedia sobre la paternidad pero que es de todo menos ñoña y además habláis con mucha naturalidad de temas que uno no espera encontrarse en una serie con bebés como Los Porros, El Sexo en Solitario, contándonos por qué esta mezcla, por qué este eclecticismo. Pues porque a mí es que no me apetece nada ser ñoño. Básicamente. Básicamente y yo creo que la parte ñoña o la parte bonita de lo que significa tener hijo y eso está muy explicada ya. Y tampoco había una voluntad por mi parte de centrarse sobre lo negativo o de hacer un retrato terrible de lo que es tener hijos, pero sí de la miseria. Porque la miseria, el intentar hacer de viente tranquilo sin que nadie entre en el váter, por ejemplo. Y de repente se convierte en una... Esas miserias con las que todos nos podemos identificar si has padre o no, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Eso es muy divertido y además en el momento en que tienes un bebé que todo se vuelve tan trascendente porque claro, si la cagas en tu vida pues los resultados los tienes tú, pero si la cagas con un niño es que se te puede morir el niño. Entonces claro, como estaría importante, pues la gente se pone muy nerviosa y siempre eso es fuente de comedia. Y nos apetecía mucho explorar esto mirándolo de frente. Eso es lo que decía Berto, ¿no? Donde hay trascendencia hay comedia. Bueno, el papá protagonista de esta historia se llamaba Berto Romero. Sí, es un papel bastante adecuado para mí. Muy adecuado para él, le encajaba muy bien en el perfil, es cómico, trabaja con Buenafuente, hace bolos, a ver. Llámame Pesticaz, pero tenemos sospechas de que está inspirada en tu vida la serie. Ahora, la pregunta del millón... Te dije que no se les escaparía. La pregunta del millón es... No, te ha encajado, te ha encajado. ¿Cuánto hay de verdad en la serie, claro? Pues este es el juego que me apetecía plantear y es divertido porque pone al espectador en una situación muy interesante. Esta sensación de intentar descubrir todo el rato y eso será verdad y él será así de idiota. O de verdad a su sogro no le habla, tiene esta mierda en casa. Esa posición es muy interesante. A mí me apetecía jugar con la idea que yo intuyo que el público tiene de mí. Y cogerla, esa percepción, y llevarla a un sitio radicalmente distinto. Y no quería hacer un Louis o un Larry David o un film de la comedia. No quería ver al cómico haciendo de cómico. Es que eso ya lo hemos visto. Entonces, en realidad la serie funciona igual con Berto Romero, pero como si hiciera yo un papel que se llame Juan Quini trabaja en Starbucks. Da igual, yo creo que funciona igual. Porque lo que se centra en la serie es en las peripecias. En cómo te cambia la vida cuando tienes un hijo. Pero ese plus de, además, esa especie de morbo, todas las entrevistas me preguntan lo mismo. ¿Y qué hay de verdad y qué no? Realmente, si te dijera lo que hay de verdad, a lo mejor sería decepcionante. Porque lo que más autobiográfico hay en la serie a veces son momentos, sensaciones, lo de pasar una noche en vela, cosas que yo me veo muy retratado. Pero luego el resto, evidentemente, es ficción, ¿no? Porque mi vida, si fuera así de divertida, pues sería Jorge Sanz. Lo que sí hay es, o sea, más de reflejo de Berto, es su forma de ver las cosas. Entonces, el propio, cuando ves la temporada completa, el tono de la serie, cómo Berto puede hacer comedia de cualquier situación, incluso de lo más terrible, eso sí se refleja muy bien en cómo es la serie. Más que en cosas reales, puntuales, que pueden haberle pasado de verdad, sí es su forma de ver las cosas. Me interesa mucho lo que estás contando, porque estamos hablando de una comedia, pero hay momentos muy emotivos que nos hacen llorar a un poco tendido para a continuación reírnos otra vez. ¿Cómo habéis logrado eso? Porque creo que el tono fue uno de las cosas que más te costaron lograr. O sea, es lo que más hemos trabajado. Lo hablamos desde el principio, queríamos encontrar nuestra propia forma de contar y el tono único, nuestro, y creo que sí lo hemos conseguido. Que refleja muy bien lo que es Berto, cómo trabaja Berto la comedia, cómo convierte en comedia situaciones que le han sucedido. Y muchas veces cómo funciona la vida, que la vida no está escaletada, sino que de repente tienes una secuencia que es una tragedia en tu vida y la siguiente es muy divertido. Y tú manejas eso como puedes. Entonces tratamos de encontrar una base de comedia y de realidad, de verdad, de donde surgen las cosas y a partir de ahí soltar chispazos en cualquier dirección. Podría ser de repente comedia muy arriba o una situación dramática y con un peso dramático que efectivamente te toca y te llega al corazón. Claro. Sabes que nos preguntábamos los compañeros, aunque hay mucho de ficción evidentemente, cómo es dirigir a alguien que básicamente se interpreta a sí mismo. O sea, en el rodaje tú no le podías decir a Berto, no, Berto lo diría de esta otra manera, porque realmente él lo sabe mejor que tú. Esa discusión me hubiera molado. Hubiera estado muy bien, sí. Yo no tengo mi opinión sobre cómo lo haría Berto. Eres poco Berto, eres poco Berto. Claro, ese tipo de situaciones no se daban. No, lo más... Se dejaba dirigir Berto, va haciendo de Berto, vaya. Sí, no, de Berto sabía hacer muy bien, pero más que nada el trabajo consistía en contar lo que tenemos que contar. Entonces, era arroparle para decirle, vamos a llevarlo hacia esta dirección, insiste en esto, o baja aquí, o sube allá. De todas maneras, era muy sencillo. Enseguida encontrábamos el punto para contar lo que queríamos contar, que venía de él. O sea, esto ha sido una forma de trabajar muy interesante, porque tener al propio creador al que quiere transmitir algo y yo traducirlo a mi forma de hacerlo con él delante era muy fácil. O sea, trabajábamos muy bien y muy compenetrados. La verdad que esta cosa de dirigirle era más arroparle y cuidarle un poco para que se dejara llevar, porque es que es mucho mejor actor de lo que él cree, incluso. Pero, además, independientemente de eso, que la opinión de cada cual es libre, pero que luego cuando interpretas el papel da igual que sea Berto, o que no sea Berto. Yo no por ser yo tengo una manera de hacer las cosas determinada. Y más en esta serie, en la que lo que yo quería enseñar era una persona lo más real posible. O sea, más parecida a como soy yo en algún momento. Intentar llevar la naturalidad a la máxima expresión. Y eso es complicado porque es verdad que, paradójico, pero si eres muy Berto, o muy como el Berto que está acostumbrado a ver por la tele, no te funciona en esa serie, porque no puedes estar ni tan expansivo, ni tan comunicativo, ni tan explosivo. Entonces, te había que trabajar registros muy pequeñitos, ir a matizar, pero sin perder tampoco la chispa o la gracia que se supone que tiene ese personaje. Para mí es un ejercicio interesante, porque es como trabajar sobre variaciones de ti mismo, que además este año pasado ha sido increíble, porque venía de hacer algo muy gordo con Carlos Padial, donde también hacíamos una especie de... El propio Carlos me decía, este año que son las variaciones Berto. Pero es muy interesante. Y la verdad es que yo en eso me he dejado llevar por Carlos, porque yo lo he escrito, pero también de una forma muy intuitiva, y luego llega el momento de ponerlo en escena, y yo tampoco tengo muy claro si eso tiene que estar más arriba o más abajo. Y él es el que realmente unifica las actuaciones de todos y pone en solfa el tono, ese tono del que tanto hemos hablado y tanto discutido, el que lo coloca en pantalla es él. Bueno, ya veo que ha sido un trabajo para encontrar ese equilibrio, y eso se refleja en la serie, se nota que se ha hecho con mucho mimo. Bueno, voy a hacer el chiste fácil, va. Aunque es una serie sobre la paternidad, no os preocupéis que no os van a poner a parir, ya lo he dicho. ¡Qué maravilloso! Pues no será tan fácil, no nos habría hecho nadie. Pero no es tan fácil, está muy bien. No es tan fácil, me río yo ya sola. Que ha sido un placer teneros aquí, y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, gracias. Lo siento, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao. ¿Y? Es que si no duermo mis horas no estoy al 100%, y luego el público lo nota. ¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%. La muerte, Alberto. La muerte. Tranquilo. Pídele algo, es que está calorado. Que luego salen a la calle y lo pillan todo. Le dais demasiados brazos al niño. Te puedes morir de no dormir, ¿verdad? Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?